Durante su visita, la Edil ha abordado las necesidades del centro que le han trasladado tanto al personal como a los propios usuarios. Asimismo, la concejal ha visitado también los diferentes talleres en los que participan actualmente los usuarios del centro, a través de los cuales desarrollan sus capacidades y que están orientados a la pintura, la cocina, la autoestima y la aceptación, entre otras temáticas al tiempo que también disfrutan de actividades de ocio y tiempo libre. Galindo ha felicitado al personal del centro y a los usuarios por su trabajo diario de superación, al tiempo que les ha animado a continuar con su labor social, en la que contarán con la colaboración de la Concejalía de Bienestar Social. Tras la visita, la Edil ha asistido al partido de fútbol que han jugado los usuarios en el Polideportivo Municipal, donde se fomenta la integración y el compañerismo a través de la práctica deportiva.